de la juventud del partido de la liberación dominicana y vocero de Rafael Paz. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Buenos días y gracias por la invitación a este prestigioso programa el cual ve igual que revista ciento diez. Me parece muy bien. Que no me la pierdo. Zapping. De uno al otro. Sí. Está bien, está bien. Mire, buenos días. Bienvenido aquí. Diloné, el partido de la liberación dominicana a raíz de las primarias ha entrado en un proceso de una transformación. Transformación porque su presidente en ese entonces salió del partido y eso ha provocado que una cantidad de gente X. Decía el secretario general, el general Loparey, que más o menos un 10% de las personas se han ido del partido. De otro lado dicen que son más. Y que dice el presidente Fernández, que es presidente de la república, que está abriendo una hemorragia de gente que no se sella. La candidatura de Rafael Paz, usted viene como vocero de Rafael Paz, con un partido compactado era mucho más fácil, más cómodo lograr la senadoría. Cuéntame si esa segregación podría afectar la candidatura de Rafael Paz y qué impacto tuvo eso, positivo o negativo, en el partido de la liberación dominicana. Bueno, para contestarte la primera. La candidatura de Rafael Paz es un proyecto que se viene gestando desde arriba, desde abajo hacia arriba. O sea, no es una candidatura ni impuesta ni improvisada. Que se viene trabajando con un programa, con un programa de propuestas, que es lo que la gente, los habitantes del distrito nacional, que no lo hemos denominado cinco inscripciones, sino 70 comunidades con con su idiosincrasia, con su problema. Y fuimos acercándonos a la gente para escucharlo y para construir una propuesta. Porque entendíamos que la ciudadanía y los habitantes del distrito nacional estaban cansados o están cansados, porque las encuestas lo han reflejado, de los candidatos que no tienen propuestas o que son mediáticos, vamos a decir. Y fuimos construyendo un proyecto con la gente, ganando la aceptación de la gente. O sea, que esa candidatura, desde que salió, hasta después de la primaria, hasta ahora, se ha ido fortaleciendo. Porque no es solamente con el apoyo del Partido de la Liberación Dominicana, sino con el apoyo de las comunidades que se han identificado, que son ellas mismas que han construido ese proyecto y que le han dado la aceptación, porque son las que la la legitiman en las urnas, como le digo yo, o en el cuarto oscuro, cuando uno va y marca y vota. Ahora es con votos automatizados. Y ha fortalecido y le ha dado un repunte a esa candidatura. Y ahora, con un partido en un proceso de renovación unificado, esa candidatura ha ido calando y teniendo más aceptación. Pero no porque sea Rafael Paz, sino porque hay una propuesta real, verídica. Una propuesta de primer empleo, una propuesta de seguridad ciudadana, una propuesta de desarrollo. Eso se inscribe en una visión que él tiene, que él tiene y que ha venido planteando desde hace tiempo. El reordenamiento del transporte que lo ha venido planteando y todo el mundo sabe las posiciones que ha asumido. Y lo ha hecho. Y yo creo que a lo largo, y me ha tocado acompañarlo en su recorrido, a lo largo de todo este tiempo, no es porque sea un amigo o porque yo esté aquí en calidad hablando de su candidatura, sino que a lo largo de este tiempo se ha ganado el respeto de la sociedad dominicana. ¿Y cuál es la propuesta para el reordenamiento del transporte? Mire, se ha planteado organizar el transporte porque ahora mismo los sindicatos, que no son sindicatos, son empresas, que se le ha dado la visión de sindicatos, no tienen formato de sindicatos. Pasen a ser empresas del transporte. Empresas del transporte. El reducimiento de los vehículos chatarras que son, obviamente, y el caos que produce. Pero hay una sentencia del Tribunal Constitucional. Acuérdense aquel inconveniente que hubo, que todavía los transportistas no se han acatado, porque esa sentencia, lo que mandaba, como usted me pregunta, el reordenamiento del transporte, y le le pedía a las instituciones del Estado, a las instituciones del Estado, como Intran, Ministerio de Industria y Comercio, empezar el proceso de transformación, porque eso no es una cuestión no solamente de los sectores del transporte, que tiene responsabilidad. Es una cuestión también del Estado, que tiene que participar activamente, y regular para eso. Y yo creo que la República Dominicana ha ido dando pasos, y yo creo que dentro de un tiempo eso se irá, se irá aplicando, pero dependerá de la voluntad de los sectores, de la misma clase política, y empresarial también, refiriéndome a los empresarios del transporte, porque no tienen concepto de sindicato. Entonces, la fuerza del pueblo, que es lo que representa al presidente, el expresidente de la República, René Fernández, según lo que usted ha dicho, no le representa prácticamente nada en contra, en el sentido de que después de esto, de este cambio que ha habido en el PLD, lo que usted ha dicho es que la candidatura de Rafael Paz va subiendo, o sea, no le ha hecho ninguna mella a eso, no le hará nada. No, es que en realidad, la candidatura de Rafael Paz, desde que salió, aún con la salida, estando el presidente Fernández en el partido, iba creciendo, y aún con la salida del presidente Fernández, se ha ido fortaleciendo, porque en realidad, incluso, lo voy a decir aquí, hubieron compañeros que apoyaban la candidatura del presidente Fernández, pero apoyaban la propuesta del proyecto de Rafael Paz. Entonces, entiendo que eso no ha ido disminuyendo, porque no se trata, no se trata, como Bobby le digo, no se trata simplemente de una, de una figura, se trata de una propuesta que conecte con la gente, una propuesta real, que es lo que los ciudadanos del Distrito Nacional vienen demandando desde hace tiempo, que su representante asuma responsabilidad, pero no que asuma responsabilidad en mediática, en un programa de televisión, sino que presenten propuestas, que puedan llevar soluciones, y es la que ha venido presentando Rafael Paz. En esa competencia, la figura que más él tendrá que enfrentar es a Farid de reforma, que es la candidata a senadoría por el PRM y la Alianza. Farid está muy bien valorada como diputada actualmente, y ha sido una persona que ha estado de frente siempre contra temas de corrupción. Precisamente, Rafael Paz, esta semana, ha hecho un llamado, después de mandar varios tweets a Farid, para debatir sobre temas de corrupción. Explíqueme realmente por qué lo hace, lógicamente porque reconoce que es la persona quien tiene que vencer, o de manera particular porque ya se ha enfocado mucho en los temas de corrupción. Mire, yo creo que a raíz de esos tweets, que lo vi y lo comenté también, lo que él plantea en el debate no es como se dice, no, que está defendiendo la corrupción, no, no. Lo que él plantea dice, vamos a un debate, vamos a presentar la propuesta que tenemos, no para decir que hay corrupción en tal ministerio, sino las propuestas reales que tenemos para combatirla, y las iniciativas legislativas, en nuestro rol de candidato a senadores, refiriendo a Farid y a Rafael, que tenemos para combatir la propuesta, que la gente conozca cómo vamos a combatir la corrupción, o de nuestro rol legislativo y de nuestro rol como senador, que el rol del senador también es fiscalizar, cómo lo vamos a hacer, que la sociedad lo conozca, y eso es lo único que él ha planteado, y yo lo veo, lo veo válido, porque no, el aspecto no es tú pararte detrás de un micrófono, sentarte y decir, no, porque en el Ministerio de Obras Públicas hay corrupción, no, porque hay que, no, no. Es decir, mira, yo tengo esta propuesta para combatir la corrupción desde mi rol como candidato a senador, porque eso es lo que a la gente le interesa, la gente quiere saber cuáles son las propuestas de sus representantes para enfrentar las problemáticas. ¿Y los senadores combaten la corrupción? Su rol es fiscalizar y representar, y desde su curul tienen, vamos a decir, la potestad de presentar proyectos de ley que puedan el combate contra la corrupción, como declaración jurada, como tener un control exacto sobre ese tema, que indigna, porque la corrupción indigna está en todos los lados, está en el Estado, está en el centro empresarial, pero no es que la estamos ocultando, es que tenemos que tener un plan sistemático para combatirla, y ese es el objetivo principal. Entonces, lo que él realmente plantea es un debate para presentar las propuestas dentro de su rol como candidato, como posibles, o como senador, para enfrentar la corrupción, que es un tema que la población demanda. No, 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 a mí me parece razonable, yo no estoy diciendo que la propuesta era que él estaba defendiendo la corrupción, o sea, nada más, lo que yo veía era que realmente si era un tema para él, debatirlo fuertemente con Farideh, que ha sido la persona que más fuerte ha atado con el combate de la corrupción en la Cámara de Diputados. Farideh es una buena candidata, y es verdad que él, si él la escoge, sabe que por lo menos es la persona que tiene que vencer. A mí me gustaría que se hiciera ese debate, porque aquí no hay tradición de debate, y yo creo que él pone un punto en lo cual pone a que Farideh debería pensarlo. Ahora, no sé, ahí, cómo, cómo terminaría, porque Farideh también es muy buena en respondiendo, ¿entiendes? Pero esa es la opción, para que la gente conozca cuáles son sus representantes. Bueno, el aspecto yo diría más que responder sería presentar y que la gente vea la propuesta y las iniciativas legislativas, y ver las iniciativas legislativas que ella ha tenido en estos últimos años como candidato, como diputada. No, no, son dos cosas, en el Congreso es fácil, es fácil ver cuál propuesta usted ha sometido y cuáles se han aprobado. Pero cuando usted es minoría en el Congreso, es mucho más difícil ver que sus propuestas han sido acogidas. Eso también hay que tomarlo en cuenta. Bueno, pueden ser acogidas si existe el consenso político entre las partes, entre la oposición y el oficialismo. Ajá. Si existe el consenso político y las propuestas no favorables para el bienestar de la sociedad, son aprobadas. Y hemos visto muchas. No muchas, ¿no? ¿De la oposición? No, no, hemos visto. Incluso se le da participación en las comisiones. No, 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 participación no, porque las comisiones tienen que tener... Sí, están en las comisiones y se le da participación, incluso en la ley de partidos. Ellos, mayormente, la mayoría de propuestas que están incluidas a los artículos en la ley de partidos, fueron planteadas por ellos. Incluso lo del transfugismo fue una oposición del PRM, planteada. ¿Ustedes han hecho muestras últimamente de los candidatos, cómo van los candidatos a senadores del distrito? No se tienen muestras. Todavía no las conozco. Todavía no hay. Me dicen a mí que están muy cerrados. Están muy cerrados. Pero podemos partir, bueno, podemos partir de una realidad y son las primarias del 6 de octubre. El porcentaje de votos que sacó Rafael Paz. Le fue muy bien. Muy bien. Fue 70 mil votos. 59 mil. 59 mil. Pero le fue muy bien. Esas conclusiones que él no es donde él habita, porque él va básicamente más circunstancial 1, pero en las circunstanciales 2 y 3 del Distrito Nacional le fue muy bien. mire, cuando decidimos y salió el proyecto, se decidió ir a las circunstanciales 2 y 3. Y se decidió ir más a la 3 para conocer las problemáticas de sus habitantes. Y yo creo que lo que le dio esa cantidad de votos, no solamente de votos, sino de aceptación, fue que se involucró, se involucró muy de lleno con los dirigentes comunitarias de la circunstancia a escuchar su problemática. Y cuando me tocó, y se lo digo de manera personal, son muchas. Muchas. Incluso historias, como digo yo, de tragedia y frustración, porque dicen que nos decían, no, que tienen tiempo, los políticos no vienen. Y nos dedicamos a construir, porque cuando construimos, cuando construimos esta propuesta, que no sé si la admito, Ciudad de Oportunidades, no la construimos, la construyó la misma, la construyó la misma gente. La construyó la misma gente. Cuando la construyó la misma gente, me baso en que la construyó la gente con su problemática. La gente fue quien construyó esta propuesta. Él hizo un levantamiento. Se hizo un levantamiento de lo que la gente necesitaba. Claro, esto es una buena idea. De lo que la gente necesitaba. Y construimos un proyecto. Y esto no es simplemente un proyecto porque él decidió o porque le nació, no. Es un proyecto porque él se preparó para conocer la sociedad. Ok. Se preparó. Y yo creo que desde el Senado, porque tengo la seguridad de que con el trabajo que se va a realizar Rafael Pácer, el próximo senador, vamos a esas, porque no queremos que esas propuestas se queden en papel, vamos a llevar esa propuesta a cabo. Y esas propuestas tienen algo, tienen algo, tienen algo interesante. Y es que se va a sacar a las oficinas del Congreso y se van a llevar a los barrios. No es que ahí no va a haber una oficina en el Congreso. Sino va a haber tres oficinas senatoriales en las tres inconcriciones. Para poder tener una conexión entre la problemática de esas inconcriciones con la oficina del Senado. Y el senador en su rol de fiscalizador y de representante. Tener una conexión no solamente con la comunidad, sino con los representantes y los funcionarios. Cuando hay una situación en esa comunidad. Milone, hágale un mensaje, usted como vocero de Rafael Paz, hágale un mensaje a los televidentes de síntesis para que, y dígale, ¿por qué deben de votar por Rafael Paz? Ahí está esa cámara. Bueno, porque Rafael Paz tiene una propuesta, una visión de desarrollo plasmada y bastante clara. Y no va al Congreso a improvisar, porque ya ha estado ahí. Ya ha estado ahí. Fue parte de la comisión que redactó el proyecto de 2010. De la Constitución. Entonces, es una persona con una visión clara de lo que hay que hacer. Con una propuesta real, como candidato. Y no solamente una propuesta real como candidato, sino que es una persona que se ha ganado el respeto de la sociedad. Porque no tiene escándalo. Le damos las gracias al licenciado Manuel Diloné, dirigente de la Juventud del Partido de la Liberación Dominicana y vocero de Rafael Paz. Es abogado, es abogado. Sí, el licenciado es abogado. Claro que sí, estuvimos hablando de eso. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Y espero que se vuelva y se repita. Ahora que sí.